El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú has hecho todo lo posible, lo mencionamos el otro día en muchas ocasiones Bueno, para dejar de ser un literato, para abandonar esa etapa Para convertirte en un gramático De literato a gramático es, como sabes, el título de estos dos programas Pero no has conseguido liberarte de esa secta de ferlosianos Pegajosa, pegajosa leyenda, pegajoso mito Sigue siendo una leyenda, sigue siendo un mito de la literatura española Aunque no lo quieras ser Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no lo haré todo lo posible por destriparlo Pero lo has conseguido Bueno, me pones un problema Pero además no he tampoco querido ser gramático Eso salió por un interés especial Que me suscitó sobre todo la lectura de Villas Pero ahora me decías hace un momento Que ya ni siquiera eres gramático Que ya ni siquiera estás en la etapa de la lengua Enseguida vamos a explicar lo del habla y la lengua Porque yo creo que mucha gente no entiende Lo que queremos decir con esos dos términos Pero ya no estás ni siquiera en esa etapa No, la gramática ha habido que abandonarla Por razones de salud mental La gramática es tremendamente obsesiva Yo recuerdo el prólogo de un gramático del siglo pasado Salvá, que tiene una gramática española Y el prólogo es muy patético Pero eran tantas las especies que se acumulaban en mi cabeza Que no pudiendo descansar ni los días Ni las noches Y ya salida una gramática española Pero habla de eso Y eso que no existía entonces nada que camina Este hombre se sentía realmente arrastrado Por la pasión gramática Y claro, efectivamente a mí me pasaba eso Sin embargo, aunque hayas salido ya de esa etapa En esta última obra y en todas las tuyas La meditación, la preocupación por la lengua es primordial La gran protagonista de este libro es la lengua Bueno, la gran protagonista de este libro es la lengua Porque hay dos ensayos escritos últimamente Y que han salido de una manera completamente ocasional ¿No? De corazón naturalmente Han surgido muchas cosas que yo ya había, tenía pensadas hace tiempo Pero el motivo de que surgieran esos dos ensayos Ha sido completamente ocasional ¿Esos dos ensayos te refieres, por ejemplo, a lo de la Constitución y el castellano? Y el otro, Glosas castellanos Bueno, pero es precisamente esa parte del libro la que a ti también te interesa más Tú me pediste cuando yo te propuse venir al programa Que sobre todo habláramos de eso Vamos a hacerlo Sí, bueno No es que sea la parte que me interesa más Es que con lo último que uno ha escrito Es lo que está como uno más contento Porque todavía no se ha distanciado Todavía no le ha dado tiempo de oírlo con Oír la pedantería que hay Y porque me he divertido realmente este verano Con el segundo de ellos, con las Glosas castellanas Tú defiendes la utilización del término castellano En el artículo tercero de la Constitución Es polémico Mucha gente piensa que hay que decir español Sobre todo lo piensan en América Sí Razona un poco la defensa del castellano frente a español Bueno, una de las principales razones que se puede dar Es que la denominación de origen Es la más consagrada en la denominación de las lenguas Tenemos el latín Que se extiende por todo el imperio que sabemos Y por las lenguas neolatinas Y su nombre es Del lacio, de la pequeña región donde nace Tenemos el árabe Que nace en una región más grande Pero más desértica Que es Arabia Y se extiende desde Marrakech o Marrakech A Zamarkanda Y conserva el nombre de Indez Tenemos el inglés Que tiene la difusión que sabemos Y sale de un grupo pequeño De inmigrados De inmigrados Los anglos Que junto con los jutos Que estaban en el Istmo de Jutlandia Pasa a Inglaterra Y sin embargo conserva el nombre Luego algunos han puesto Lo han llamado anglosajón Pero es una decisión de gramáticos Porque claro Los sajones Que vienen poco después Pues No sé qué variantes habría Porque al fin y al cabo Proceden de una región muy próxima La de Sajonia Y luego vienen los normandos Y eso se introduce en el francés Y por lo tanto La lengua Casi deja de ser germánica Porque tiene casi tantas raíces Romances como germánicas Conserva la gramática germánica Pero Y sin embargo Ahí está El nombre de los anglos Queda en ese libro Entonces el nombre de Indez Es el más histórico Porque es el que más Sigue La lengua Hasta su lugar de origen Y luego tenemos también En la geografía ¿A qué se llamaba Asia? Pues a la pequeña región De la costa De Asia Menor Y a las islas del Egeo Que están Confrontando con la costa de Asia Ni siquiera toda la península De Anatolia Creo que se llamaba Asia Y Asia Se extiende En un inmenso continente Que llega hasta Kamchatka Y Sajalín ¿No? Europa ¿Qué era? Pues una región De la Atracia Al otro lado Del Del Mar de Mármara Y se extiende A todo el continente ¿África qué era? África era Túnez Lo que es actualmente Túnez Y se extiende A todo el continente De manera que El lugar Donde nace el conocimiento De esas tres Partes del mundo Es el que ha dado el nombre Y entonces Esto se parece mucho A lo que pasa con el inglés Con el latín Y con el árabe En cuestión de toponimia El castellano Sigue la misma ley Y me parece que es el criterio El criterio Más Más correcto Me parece que el español Es un esfuerzo En el que han podido influir Incluso lingüistas extranjeros Pero tú dices Que es un extranjerismo Que es un barbarismo La palabra español Que es un extranjerismo Digo yo Sí Que Que puede haberse formado Porque Los Predominaban Entre los españoles Que iban A A Flandes Por ejemplo Predominaban los castellanos Y entonces Esos que serían llamados españoles Posiblemente Se les atribuía El nombre de español Como A su lengua Se atribuía el nombre español Pues que ya son españoles Son españoles Luego Lo que hablan Es el español Bueno En cualquier caso Rafael Aparte de Posible extranjerismo Semántico Por así decir Es un extranjerismo Morfológico Si aplicáramos Las reglas del castellano No podríamos decir español Tendríamos que decir Españuelo Españuel es un provenzalismo Que entra en el siglo XII O en el siglo XIII Eso la pesa Lo he explicado muy bien Ah En eso no había creído Ni lo sabía Españuelo Españuel no es Españuel no es español Es paradójico Pero español no es español Ya, ya, ya Bueno No sé por dónde Por dónde meter mano Por dónde empezar A todo lo que dice Sobre el castellano Y sobre la lingüística Empecemos por ejemplo Volvamos Ya hablamos de ello En el anterior programa A la famosa hipotaxis Al periodo barroco Tú dices que Periodo no cronológico Sino periodo Fraseológico Gramatical Tú dices que Y tiene razón Sin duda alguna Que el castellano Está especialmente dotado Para esa hipotaxis Que tú llevas Aplicas hasta la saciedad En tus escritos Y a propósito De la hipotaxis Tenía por aquí A ver si lo encuentro Bueno Dices algo Muy curioso Dices Llegas a la conclusión De que el enorme desarrollo De la hipotaxis En el castellano Es decir De esa prolongación Del periodo De ese barroquismo sintáctico De ese ir añadiendo Y añadiendo Y añadiendo Frases Sin un punto A la línea O un punto seguido Dices que Ese enorme desarrollo De la hipotaxis En el castellano Se fue formando Especialmente A partir del lenguaje Administrativo Y sobre todo El de la administración De las indias Que acabó coronando En lo que yo llamo En lo que tú llamas La gran prosa barroca Sí Bueno Lo de que el castellano Está especialmente dotado Para la hipotaxis No es cierto Me lo demostró Hubo un señor Que escribió Me mandaron un recorte De una cosa Que había escrito un señor Y me demostró Que él costuía En inglés Perfectamente Una frase De tantos verbos De 15 verbos Me parece que costuía Sin que lo ponga ahí Perfectamente Lo podía costuir En inglés El italiano Posiblemente Se puede hacer lo mismo Se usa quizá menos Ahora bien Eso es En cuanto a las posibilidades De la lengua Quizá no sean excepcionales Con respecto a otras lenguas En cuanto a la capacidad De costuir hipotaxis Pero sí En cuanto a la prosa hipotáctica La prosa hipotáctica Yo tengo De las indias Un informe De un ayuntamiento En que Ahora no me acuerdo exactamente De qué Por un par de que es el 16 En que Solo falta Son dos frases Que cogen una página Y solo falta Un enlace Que se puede hacer Entre una Donde se termina una frase Y empieza la otra Un enlace que se puede hacer Un enlace Y Toda la frase Pero Y es Ahí digo Que es por la necesidad De De reunir En una misma pieza Todas las Mediaciones Que tiene El contenido central ¿No? Todas las circunstancias Que se dan En la administración Pues se dan circunstancias Administrativas Políticas Económicas De voluntades Voluntades Contrapuestas Etcétera Y entonces Esa circunstancia Con mucho escrúpulo En Esa En esa carta Pero luego Por ejemplo Hay una Hay un relato Que es de un tal Antonio de Bea Que ya Es de 1690 Me parece Por ahí está la fecha Que tiene Unas Unas Frases Realmente Preciosas Cuenta un naufragio Porque es encargado De hacer una expedición Por toda la costa De Los archipiélagos Del archipiélago De los Chonos Que es el archipiélago De Chile ¿No? Donde La isla mayor Es Chiloé ¿No? Él va hasta Va hasta abajo Va hasta Casi hasta La estrecha de Magallanes Para hacer Unas investigaciones Científicas Determinadas Mandado por el gobernador Y Tiene un naufragio En La isla de Chiloé Bueno Y la narración Del naufragio Tiene unas frases Largas Espléndidas ¿No? Por eso iba La gran prosa Barroca Por Por este Pensando sobre todo En este Antonio de Bea ¿No? En cualquier caso Es cierto que Todos los grandes Escritores clásicos De la lengua castellana Eran escritores barrocos Los del siglo de oro Me imagino que conoces Esa butad Que se atribuye No sé si es cierto ¿No? A Pla Que en cierta ocasión Dijo que el mejor escritor De la lengua catalana Era Zorín Porque Escribir Sujeto verbo predicado Eso no era castellano Eso era catalán No sé si el catalán Tan limitado Como a Zorín Espero que no Era una esquematización Pero por cierto Ahora me acuerdo Rafael Que tú has dicho O has escrito por ahí Volvemos ahora A la etapa de la prosa Nos remontamos a ella Que en Alfanuí En la época de las bellas páginas Que hablábamos el otro día Lo que hiciste Es algo Algo que tú detestas En literatura Quizá lo que más detestas Era algo A mitad de camino Entre Azorín Y Gabriel Piro Sí Lo de Gabriel Piro es injusto No llegué a tanto ¿Y lo de Azorín no? Lo de Azorín sí es justo Sí Había bastante azorinismo ahí No, pero es justo Que Lo de detestarlo No aprecias nada De la literatura de Azorín Bueno Apreciaré los contenidos Pero vamos La forma de prosa No No me gusta Bueno Demuestras gran aprecio En este libro A un escritor muy olvidado Gran maestro de la hipotaxis Que era Pero López de Ayala Canciller López de Ayala Sí Canciller López de Ayala Yo había pensado Que era paratáctico Luego Releyéndolo He visto que es bastante hipotáctico Y como es un hombre de la administración Porque es Muy importante Durante tres reinados ¿No? Un poco en el de Pedro Cruel Y luego en el de Ya empieza a serlo En el de Enrique II El de Juan I Y en Enrique III Una parte Enrique III Y claro Está yendo a Francia Constantemente A Viñón A Flandes Va una vez Y es un hombre Enteramente metido En la administración ¿No? Y Y La primera impresión Porque yo Claro recordaba El final Del famoso Capítulo De una de las páginas Más espléndidas Del libro Que es La muerte Del maestro De Santiago En el alcance De Sevilla Por mano De Bueno Por mando De su hermano Y eso termina Con una Con una serie Todas las muertes Que suceden En que las mete Paratácticamente Y mataron en Sevilla Tal sitio Y mataron en Toledo Tal Y mataron Toda una serie Puestos De frases Que van meramente Sumadas Pero esa era Una Una impresión Por ese capítulo Por el final De ese capítulo Porque el resto No La Es bastante Más paratáctico De lo que De lo que A primera vista Recordando Ese final Yo recordaba ¿No? Tú no has saltado Al ordenador ¿Verdad? No 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 necesito No Te lo pregunto Porque quizás Se me ocurre ahora Yo tampoco he pasado Al ordenador Por supuesto Pero se me ocurre ahora Que a lo mejor Para la hipotaxis El ordenador es bueno Porque te permite Ir acumulando Y acumulando Y acumulando Y enriqueciendo E intercalando Y extendiendo En definitiva El periodo ¿No? No sé No sé Ahí El procedimiento gráfico De la hipotaxis Es un procedimiento Que hay que someter A la prueba Respiratoria Si la frase Es respiratoria Si la frase Se puede sostener Con el aliento Todavía Que no hay que Que no hay que Hacer una pausa ¿No? Forzada Todavía La frase Es correcta Y yo creo Que el ordenador Llevaría más A romper el aliento Porque a uno Le pasa a veces Que uno No toma El aire Calcula mal El aire Que tiene que tomar Para la frase ¿Ese sería Lo del aliento El límite juicioso De la hipotaxis? Sí Pero tú lo aplicas Por ejemplo Escribes una de estas Larnísimas frases Y llega un momento En que lo lees Para ver si puedes leerlo Sin pausas artificiales Lo haces Por supuesto Hay veces Que la rompo Con un paréntesis O con un entreguionado ¿No? El entreguionado No rompe A veces un paréntesis Es suficientemente largo Como para romper El aliento Pero bueno El paréntesis A un lector Al fin y al cabo Lo advierte De que ahí Suspenda El aliento ¿No? Pero hay paréntesis Que se pueden meter Incluso sin perder El aliento ¿No? Que van parentéticos Por una relación Muy lateral Con respecto al texto ¿No? Y Lo honesto sería La prueba del aliento Sería Lo honesto Para la hipotaxis Si la frase La respiración Aguanta Lo malo es cuando uno Toma menos aire Del que va a necesitar Se equivoca Y entonces Como lleva ya Muy lanzada la frase No quiere uno Volver atrás Y entonces Hace uno una chapuza A mitad de camino Un arreglo Que es Don Juan II Una frase que tengo yo En ese de las indias Don Juan II Y sigo, sigo, sigo Y nada Y se me va Se me acaba el aliento Y digo Don Juan II Digo Y eso es ya Cantar la gallina El hipotacta ahí Afra, ¿sabes? Porque se tiene que decir Don Juan II Digo Repetir el sujeto Es que la frase ya no Creo que una vez le dijiste A alguien Me parece que era Sabater Que te acusaba De exceso De prolijidad Le dijiste Que a ti Lo que te gusta No es hacer jerseys Sino tejer No, no dije Que lo que me gusta Que es lo que me gusta Dije que lo que sé Hacer es hacer Es hacer punto Pero no sé hacer un jerseys Eso para las obras en general Y en la época De los epoxi De las manualidades No te dio por hacer punto De verdad No lingüístico Sino de cruzo No, no El tejido Bueno, sí Estuve cosiendo A todos los trozos Una moqueta Que estaba toda hecha Pedazos Y cosiéndola toda entera Con cuerda Para cubrir toda una habitación Sí Pero Todos los tejidos Yo he cosido mucho Pero eran cosas Más útiles Que artísticas Rafael, llevamos algo así Como hora y media Hablando constantemente De habla y lengua De lang y pagol Y yo me temo Ya lo insinué también En el programa anterior Que la mayor parte de la gente Que nos está escuchando En este momento Pues no ha leído a Sosir Ni tiene por qué haberlo leído Y no sabe muy bien De lo que estamos hablando ¿Tú serías capaz De explicar La diferencia Entre lengua y habla Apotácticamente No hipotácticamente A nuestra audiencia? Pues no Sin embargo Te pones un buen ejemplo En el libro Curioso ejemplo En el libro Muy gráfico Cuando defiendes Ah, por ejemplo Sí En la En el habla Bueno En la palabra hablada Hay cosas Que Que Mejor dicho En la palabra escrita Hay cosas Que no existen En la palabra hablada Por ejemplo La anáfora Tú escribes Caio y senfronio Se fueron a pescar Este trajo Una trucha Aquel trajo Un salmón Eso La palabra hablada No lo admite ¿No? Eso está En la palabra escrita Entonces Entonces Uno de los elementos Vitales De la hipotaxis Es la anáfora Funciona mucho Con la anáfora Y Y en el habla En la habla hablada O sea En la palabra hablada Más que en el habla No se da No se usa la anáfora Porque la anáfora Es precisamente Porque recurre al texto Este, aquel Este es el más Próximo El último mentado Aquel es el Anterior mentado Etcétera ¿No? Y Y por supuesto La hipotaxis En la palabra hablada Apenas Apenas existe Y es muy curioso Que la poesía No admite La anáfora La anáfora Siempre queda ridícula En poesía Hay un verso De Gabriel y Galán Que dice No hay bajo el cielo divino Del campo salamantino Moza como Ana María Ni más alegre alquería Que Carrascal del camino En Carrascal nació ella Y si antes no fuera bella Es una tal tierra bendita Fuéralo Porque la habita En la rosa de monte aquella Eso Era una anáfora Que hace el verso Absolutamente catastrófico Podríamos quizá decir Para que la gente entienda De lo que estamos hablando Cuando hablamos de lengua Y habla Que la lengua Es algo así como El sistema El marco general La inner Spragform Y perdona la pedantería Alemana La forma interior Del lenguaje Lo que no se modifica Lo que permanece por encima Del paso de la historia Y en cambio el habla Sería lo concreto La manifestación exterior Del genio de la lengua Lo sometido a mudanza Al hilo de esa historia Si Si Bueno pues entonces Yo te estaba diciendo Que tú pones un buen ejemplo De esto en el libro Cuando sorprendentemente Defiendes el uso Por parte de los niños En el lenguaje infantil De ponido Y rompido En lugar de puesto Y roto Ponido y rompido Serían La langue Puesto y roto En cambio Serían El apagón Serían el habla Si Quizá Ahí Como diría más Usar los dos términos De Chomsky Competence Y performance Competence La competence Es la que le pide al niño O sea El conocimiento de la lengua Porque lo regular Es el participio fuerte Ponido Como nacido Etcétera Y efectivamente La competence Coincide ahí Con la Con la langue ¿No? Y Hay ciertas Las llamadas Excepciones En este caso Son excepciones Porque Es más moderno El participio fuerte Que el participio débil Y el otro Se ha quedado atrasado Pero conserva Algunos restos Que se han puesto Y roto Cuando el niño Dice ponido Y rompido Entonces está aplicando La competence Es decir La regla de la lengua Actual ¿No? Y quedan estos residuos Que naturalmente Se consideran excepciones Pero son excepciones Porque se las ha hecho Excepciones en el tiempo Que hay otras excepciones Que no lo son por el tiempo ¿No? Y Y entonces La competencia Lingüística del niño La competence Se aplica ahí Correctamente Y que Naturalmente La posesión de la lang Es la posesión de la competence La performance Son las realizaciones Concretas Y especiales De algunos verbos Que son irregulares ¿No? Que tienes Rafael esto que te voy a preguntar Ahora no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando O si a lo mejor Es una incrustación Pero es que en este barullo De notas que tengo aquí Me he encontrado con una Que tenía que haber Traído a colación En el programa anterior No lo hice Y que me hizo tanta gracia Que la saco O la traigo a colación ahora Y era cuando cuentas En lo del plumífero En la punta autobiográfico Cuentas que en la época En que dejaste de ser un literato Dejaste de Renunciaste al Jarama Renunciaste al Alfanui Te encerraste a escribir Gramática con la anfetamina En fin Todo aquello que contamos Hace siete días El Partido Comunista Se inventó La asombrosa especie De que estabas recluido Escribiendo Lo que iba a ser No sé La gramática secreta Del Partido Comunista En España No No Secreta Pero no La gramática del Partido Comunista La gramática del Partido Comunista Secreta en cuanto que tú Lo estabas haciendo en secreto Clandestinamente ¿Eso fue así? Eso fue así Sí Que el Partido me había sacrificado Para inventar Para hacer la gramática del Partido Lo cual es muy bonito La gramática del Partido Se la merecía Comunismo En aquellos días Por lo menos en Nacional Tú siempre fuiste bastante inmune Otros no No lo fuimos tanto A las ideologías Siempre Supiste ver en ellas Por lo menos Desde luego lo ves ahora Intuitivamente Quizá entonces También lo veías Que la ideología Es lo contrario de la idea Que quien tiene una ideología Está renunciando a tener ideas Es una de las oposiciones Con las que juegas ¿Ah sí? En este libro y en otros Más ideologías Bueno La palabra ideología Tiene muchos usos ¿No? La palabra ideología Puede Puede Comprender un conjunto De convicciones Pero la palabra ideología También puede ser El carácter De una determinada El carácter De las convicciones En cuanto a apariencia Necesaria ¿No? De una Estructura económica ¿No? En el sentido marxista ¿No? Claro Las ideologías Son como Es un poquito Yo digo Como las cerezas ¿No? Que las ideologías Parece que vienen Que vienen muy atadas Las cosas unas a otras ¿No? Y es como si El que tiene Una determinada convicción Tuviese que tener Todas las que El grupo Que tiene Que defiende Sostiene esa convicción Ha asociado A esa convicción ¿No? Y es como Coges todo el ramillete entero O lo dejas Pero no Una flor sí Y otra no ¿No? Sí Ese conjunto De ideas Que componen Una ideología ¿No? Llega un momento En que Prácticamente Todo lo que escribes Son artículos de prensa Casi todo lo que escribes Es lo que yo llamo La época En tu historial De la glorieta de Bilbao Empieza más o menos ahí Tú vivías en la glorieta De Bilbao en Madrid Te bajabas Pues todos los días En el café comercial Y ahí leías Devorabas con avidez La prensa Y esa prensa La lectura de esa prensa Endogámicamente Producía en ti Una serie de reacciones Que se traducían en artículos Que a veces no eran artículos Eran verdaderos ensayos Sucesivos Que se iban publicando Al principio Durante mucho tiempo En el periódico El País Eso es Es decir Parece como si tu literatura Perdón Por la palabra Por el uso de la palabra literatura Parece como si lo que A partir de ese momento escribes He utilizado ya la palabra endogamia Fuera eso Endogámico Parece como si Más que inspirarte En la vida Te inspiras En No tanto en las noticias Que aparecen en la prensa Cuanto en las opiniones Los artículos de opinión Que aparecen en esa misma prensa Sí, son En una época Son estimulantes principales Efectivamente El artículo El artículo de opinión No hay más que Verlo de hecho Hay muchísimos artículos Que están escritos Precisamente Apoyándome en otro Al que a veces se critica Y al que a veces se pone de acuerdo Se abunda en lo que dice el otro Etcétera Bueno, perdón Vamos a seguir hablando de esto Pero llega otra vez La larga mano visible Del mercado invisible La publicidad Nos paramos unos minutitos Y seguimos Gracias 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 Seguimos hablando con Rafael Sánchez Ferlosio En negro sobre blanco Rafael, estábamos hablando Cuando llegó la publicidad De cómo A partir de un determinado momento Lo que yo he llamado El periodo de la glorieta de Bilbao La lectura de la prensa Empieza a convertirse En fuente de inspiración para ti Y sigues haciéndolo Sigues leyendo muchísimo Prácticamente todos los periódicos Por lo menos Casi todos los periódicos nacionales Que se publican en España E incluso los periódicos italianos Sí Pero cada vez menos Es decir Los compro todos Obviamente Los ojeo Los paso todos Pero cada vez hay menos artículos Que Me voy aburriendo un poco ya de la prensa Así Creo que sí Pero eso Te ocupará bastante tiempo al día Leer tanto periódico No, pero es que no lo leo Bueno, pero Es que lo ojeo Leo uno o dos artículos Antes podía leer Pues de De cuatro periódicos Que compraba antes Pues podía leer Hasta seis artículos Y columnas O que sea ¿No? Ahora Hay veces que Me voy vacío De algunos Y de otros me quedo con un artículo O una columna Y la leo Pero Pero leo cada vez menos ¿Y sigues leyendo novelas policiacas? No No En una época en que sí las leías Sí La leía como sonífero Pero ya no Había un autor que te gustaba bastante James P.D.James ¿No? Sí Una autora Una autora Y también leías a Kafka No sé si lo sigues leyendo Kafka pues Kafka sí De vez en cuando sigo leyendo Hay libros que he leído cinco veces De Kafka ¿Pero por qué leías novelas policiacas? Porque el mecanismo Un poco El automatismo de la trama Te hacía descansar Una especie de enajenación La novela policiaca No te comprometía Y te prometía dormir En contra de lo que espera El novelista policiaco Que es Engansarte Para que no la puedas dejar Hasta Hasta que la terminas Con los ojos así No La novela policiaca Dice Bueno Mañana En cambio Las cosas que te hacen pensar Pues Que no son novelas Generalmente Te desvelan Yo cuando Porque empiezo a apuntar Y Arrayar el papel Y apuntar Yo cuando me decías O me decían Leías novelas policiacas No sé por qué Me acordaba un poco De algo Que me hacía mucha gracia Cuando Yo era estudiante En la universidad Bueno yo vivía muy cerca Del cine Benyure Había una bolera En el cine Benyure Y tú Me acuerdo que a veces Iba yo por allí Y te pasabas la vida O por lo menos Te pasaban las mañanas enteras Escribiendo Tomando apuntes Tomando notas Al lado pegadito A la pista de la bolera Y una vez que yo me Te interpelé Y me quedé un poco sorprendido De que hicieras eso Me dijiste Es que el ruido total De las bolas Me aísla de los pequeños ruidos Que son los que molestan ¿De acuerdas tú? Sí es posible Sí es posible Pero tenía un aguante Para los ruidos En aquella época Tremendo No era por las mañanas Era por las tardes Iba más bien Por las tardes Y una mañana Te vi desde luego Bueno sí Pero también Una mañana Pero las bolas Era bastante Pero además De las bolas Había música Y era increíble Que yo tuviese Esa capacidad De aguante En aquellos tiempos El flagor absoluto Vamos con las cajas vacías Viene bastante Ya estuvimos hablando Un poco de ello En la semana pasada Es también otro De los puntos cruciales De tu actual actitud Ante la vida Dices que bueno Que el mundo Se está convirtiendo En una sucesión De cajas vacías Sobre todo Se están convirtiendo En cajas vacías La prensa Y la cultura A propósito De lo que está sucediendo Con la cultura Donde ya La cultura se confunde Con la cultura De la cultura Todos son simposios Congresos Espectáculos Saraos Encuentros Desencuentros Y Y Y Dices que Por lo menos Tienes La fatua Presunción De que tus escritos No han sido solicitados Por la preexistencia De una caja vacía A rellenar Sino por la naturaleza De las diversas cosas Que solicitan Tu interés Háblanos un poco De estas cajas vacías No, pero eso Respecto a mí No tendrá que decir El lector Lo has dicho tú esto Sí No Si Si De si Lo mío Es un relleno Eso no son Lo de fato Presumción No Lo de Lo de Las cajas vacías Es evidente Y ya lo hablamos La semana pasada Pero lo hablamos Muy de pasada Eso de que un periódico Tenga que llenar 64 páginas Bueno Un múltiplo De 18 que sea O de 16 Que sea Pues Es realmente Un compromiso Todos los días Tener que llenar eso Es que un periódico Podría Decir un día Padre Nouvelle Bonne Nouvelle ¿No? Eso lo cuenta Y otro día Y otro día Pues A lo mejor Hoy tenemos que hacer 108 páginas ¿No? Porque tenemos tanta información Y claro No es así Y Y la televisión La misma Pero luego Lo más escandaloso Es cuando por ejemplo En la Fiesta de Sevilla Del 92 Dijeron 50.000 actos culturales O sea Que cinco ¿Cómo puede haber 50.000 actos culturales Que estén esperando Un Un local En que En que celebrarse O manifestarse O lo que sea Ya la idea De acto cultural Es bastante Bastante De Nina ¿No? Que Tiene algo más Que una exposición De la Persona Y Tiene un Cierto tinte ceremonial ¿No? Pero entonces Cada 50.000 actos culturales Es que ellos Habían dado cuenta De que habían fabricado Un número Determinado De locales Y de que esos locales Había que Justificarlos Y Había que tenérselos Al público Llenos todos los días Porque el que no escogía Uno Escogía al otro ¿No? Y Y luego cuando ya terminaron Los 50.000 actos culturales Dices que bueno Que la caja vacía seguía Y que tuvieron que inventarse Ese otro proyecto De la cartuja Para seguir rellenando Y rellenando Y rellenando cajas ¿No? Sí Pero Pero ese segundo proyecto Fracaso Ha salido por la culata ¿No? Y creo que No sé qué querían hacer La ciudad de la ciencia No me acuerdo Que era exactamente Bueno Ya que ha salido A reducir la expo Y todo aquello Tenemos aquí este libro Esas indias equivocadas Y malditas Yo estoy un poco En la génesis de este libro Porque yo te invité A dar una conferencia Sobre este asunto En un ciclo Que yo dirigía En el Aula Mare Nostrum De Madrid Y bueno La cosa fue creciendo Creciendo Y publicaste el libro Bueno En función de lo que hablábamos El otro día El otro día El otro día no Hoy creo A propósito De cómo esa hipotaxis Ese gran barroco Castellano Que tanto te gusta Nace en la prosa administrativa De Indias Al menos por aquello Rafael Las indias ya no estuvieron Tan equivocadas Ni fueron tan malditas ¿No? Al menos por eso Tendrías que tenerle Un poco de gratitud Al asunto La administración Española En las indias En cuanto a lo que hizo Por la lengua castellana Desde luego Eso Hay que agradecerlo No hay más remedio Que reconocer Que reconocer Que la prosa Que se crea En ese tiempo Lo curioso es que Los españoles Que Como este mismo Antonio de Bea Que hemos hablado Que tuvieron Tanta Tanta Experiencia Marítima Etcétera No crearon La novela de mar En cambio Los ingleses La Los ingleses Crearon la novela de mar E hicieron Verdaderas maravillas ¿No? Y en cambio España No El castellano No desarrolló La La novela de mar Pero desarrolló Las crónicas de Indias Bueno Las crónicas de Indias Es uno de los grandes capítulos Bastante innovador además Una aportación Vernácula ¿Por qué el empeño Arcaizante En mantener la Y En la inicial de Indias? Contra viento y marea Porque ahí sí Y en otros casos Análogos no Bueno Porque me refería A esa época En que se usaba Esa En que se usaba Esa grafía ¿No? De todas maneras Hay siempre una tendencia Arcaizante Por ejemplo Utilizas maguer Y otros términos Más o menos En desuso Maguer lo utilizo Por una especial devoción Para el Caribe A mí me gusta muchísimo No es un reproche Rafael En el cual Dimna Se defiende De Defiende Le atacan Diciendo Defendiendo La predestinación Y él es Antipredestinacionista ¿No? Y entonces Su argumentación Tiene un momento En que dice Que si hubiese Predestinación Dice Enón Habrá El virtuoso Su buen Guarardón Maguerpuña En bien Facer Que el Faga Pro Y esa frase Contra La predestinación Maguerpuña En bien Facer Puñar Puñar Es Pugnar Es Como se debía Haber conservado La palabra Puñar En bien Facer Es lo que yo He intentado Siempre Querer Ser bueno En el sentido Moral Y Como esa frase Siempre se me ha quedado Pues de vez en cuando Yo deslizo el Maguer No abuso Pero solo por Hacer un homenaje A Dimna En su defensa Contra La predestinación Pero una pijotería más Me ha llamado la atención Que en una página del libro En la que dices Que tú sales poco al extranjero Pones extranjero Como si fuera un país Con E mayúscula Ah Pues Eso no me da cuenta Hace muy poco tiempo Un catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel Filólogo De la Universidad de Sevilla No sé si es catedrático En cualquier caso filólogo Parece ser que Ha hecho un estudio Sobre tu obra Quizá ordenador en mano Y ha llegado a la conclusión De que eres el autor español Del siglo XX O por lo menos Uno de los autores Españoles del siglo XX Con mayor riqueza léxica ¿Tú crees que eso es así? No es cierto No es cierto Yo léxica De riqueza léxica No tengo Bueno Usar Palabras perantescas Y En vez de cosas Pero no creo que tenga Una riqueza léxica especial Hay otras que tienen mucha más Ya otra cosa Que Cuido de las formas gramaticales Y yo procuro hacer las frases bien hechas Eso sí Pero riqueza léxica No Bueno Quizá en el sentido de que A ti te ha interesado mucho Lo que me parece que es Biller siempre llama Los valores de campo Que adquieren las palabras Y bueno Ahí sí que hay un enriquecimiento En realidad no léxico Un enriquecimiento semántico Pero parece como si el léxico Se multiplicara a través De esos valores de campo Que van adquiriendo las palabras No Los valores de campo De que habla Biller Es La capacidad De tomarlos En una En una sintaxis Y entonces Las clases de palabras Están prefiguradas Para unos valores de campo Que Que se determinan Por ejemplo Pues fundamentalmente El sustantivo Para construir Todo el complejo De un De un miembro nominal De la frase Que claro Es un Es un Planeta Con muchísimos satélites ¿No? Tiene que tener Determinaciones Cuantitativas Determinaciones Cualitativas Adjetivos Determinaciones Con 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 Que Etcétera O sea Puede ser Como una Casi como Un hombre de armas Del siglo XVII ¿No? Que eran Hasta trece Compuesto Un hombre de armas Componía hasta trece Trece personas ¿No? El caballero Con su armadura Dos a caballo Mucha gente de a pie Cada uno Con una muchedumbre Cuando se dice Mandó mil hombres de armas Pues es un ejército En que va Muchísima gente No todavía combate Pero bastante Más personas Que el caballero Entran en combate ¿No? Claro El caballero Es un hombre Completamente acorazado Casi no se puede mover ¿No? Cambio de tercio Por cierto Ya no vas nunca a los toros No Fuiste muy aficionado Hace cosa de veinte años Fui muy aficionado Por mi mujer Por Demetria Más que nada Algo de afición Tenía antes Pero ella Ha sido Muy apasionada A los toros Y todavía Peca, peca Por ese camino Todavía Pero Pero tú En los toros Pero ella también Se ha quitado bastante Los toros Rafael eran para ti Una fuente de inspiración Literaria y filosófica Yo recuerdo Por ejemplo Tus elucubraciones Sobre como Curro Romero Dijiste Y lo escribiste Me parece también Curro Romero No sabe Cómo se hace el toreo Pero sí sabe Cómo es el toreo No sé si Dijo esa frase Y también publicaste Me parece que fue En el diario 16 Un artículo que a mí me dejó Asombrado Sobre una Verónica De Paula Que habías presenciado Un montón de años antes En la Plaza de las Ventas Y que te dio pie Que un artículo Digo yo no Para una sucesión De artículos Donde describías Con una precisión Extraordinaria Aquella Verónica de Paula Ahí Sí Yo hablaba de la Verónica de Paula Pero la que recordaba yo Era Ahí comparaba varias Verónicas A Rafael Ortega Al que recordaba En cualquier caso A mí me llevó la atención La prodigiosa memoria Que tú demostrabas En aquel momento Y a lo largo de esta conversación También me ha llamado la atención Tu memoria Has recitado fragmentos Completos de Gabriel y Galán Del Cali La Edimna Y de otros textos Y autores La Dexedrina La Centramina La Profamina Los Adelgazantes ¿No afectaron a tu memoria? Mucho Muchísimo Sí Pero hay cosas que se quedan No sé Bueno Estaba diciendo cambio de tercio Y ahora sí que llega de verdad El cambio de tercio Rafael ¿Sigue siendo Beltranejo? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero bueno Es que además parece que eso era un destino No sé si carácter Pero sí destino Bueno Porque en Coria En la tapia exterior Del Palacio de Coria Había una placa Me parece Donde decía que allí se había firmado El pacto de los toros de Guisando Como eso lo cuenta En este número de la revista archipiélago Javier Fernández de Castro Que fue a visitarte una vez Al Palacio de Coria Acompañado por otros amigos Y pasaron Al ir Venían desde Barcelona Se desviaron un poco Para ver los toros de Guisando Y luego al llegar al Palacio de Coria Bueno Descubrieron que tú eras Beltranejo Que decías cosas terribles Sobre Isabel la Católica Y que en una tapia exterior Del Palacio Había esa placa Recordándolo de los toros de Guisando Yo no sé si eso es exacto No, eso no Eso fue una broma suya No, fue una broma suya Bueno ¿Sigue siendo Beltranejo o no? No tiene ojo Yo estoy siendo que la legitimidad Descansa en la Beltraneja Y no en la rama espúrea Bueno Organizada por el almirante Fadrique ¿No? El matrimonio aquel Mi gran Mi gran aversión es Fadrique Enríquez Fadrique Enríquez Que es el conspirador ahí Contra el príncipe de Viana Y que mete a su nieto Hasta que no casa a su hija Con Juan II Yo diría que El nudo gordiano El tarrito de las esencias El cogollo de este libro Es una cosa que a mí me ha gustado muchísimo Exumas Un desconocido autor No sé si del siglo pasado O de algún otro siglo No lo recuerdo De un tratado de las castañuelas Y en el prólogo Llegas incluso a decir Que este hombre es el español más inteligente De la historia Y en ese prólogo Lo que este hombre más inteligente de la historia Dice Es que No hace ninguna falta Tocar las castañuelas No es necesario Uno no se pierde nada Si no toca las castañuelas Pero que si uno va a tocar las castañuelas Tiene que hacerlo bien Con arreglo a los cánones Bueno, eso Choca de frente Con lo que yo considero Que es el mayor vicio hispánico Que es la chapuza ¿Qué es la chapuza? La chapuza Entonces tú todo lo que haces Efectivamente En este Es que eso es la raspa de este libro Porque en este libro Hay muchas cosas Que efectivamente Bueno, pues si no las hubieras escrito No habría pasado nada Ni en tu vida Ni en la de los demás No se hubiera hundido el mundo Pero lo que sí es cierto Es que cada cosa que tú tocas Lo haces lo mejor posible Intentas tocar las castañuelas Como deben tocarse las castañuelas Bueno, primero hay que decir Que el autor de las castañuelas Yo ahí todavía no había sido informado Y luego no lo he corregido Lo podía haber corregido a tiempo Pero el autor del arte De tocar las castañuelas Se sabe perfectamente quién es Es un cura ilustrado De finales del 18 Yo no he dicho desconocido Porque no supiéramos quién es Sino porque su nombre No lo conocemos Desconocido en ese sentido Porque fue el autor anónimo Su nombre se conoce Y me lo han dado Pero claro, no me acuerdo Y ahí pude haberlo corregido Porque ya me había dado esa información Pero ya No sé No Y no es la frase Ni siquiera es literal La frase Viene a decir más o menos eso Pero no es literal Y el arte de las castañuelas Pues que El que más vale tocar las viejas Tocar las mar Sí, evidentemente No sabe uno para qué Porque la inutilidad De la palabra escrita Es cada vez Cada vez más Más insignificante La posibilidad De cambiar alguna cosa Y realmente uno Escribe con esa idea Pero Ahora dice uno Pues ahora ¿Para qué no escribo? Pues para no quedarme callado Por lo menos Ante la destrucción Y la desolación Del Del mundo humano Pues Por lo menos No quedarse callado No se sabe ya Porque Se afana uno En escribir Pero es una Como que uno No puede No puede dejar de chillar No No A pesar de que Es estrella Contra la pared ¿No? Paul Valería En frase muy conocida Y en frase muy repetida Decía algo así Como que Llamo superstición Verbal Llamo superstición A todo lo que sea Olvidar la condición Puramente verbal De la literatura ¿A ti te parece Que tenías razón Valería En decir eso? Que la literatura Es Verbalidad Sobre todo Sobre cualquier otra cosa Te lo pregunto Rafael Porque si admites eso Entonces Cuando tú utilizas la palabra Cuando tú utilizas el verbo Y lo sigues utilizando Hoy como cuando escribiste El Jarama O cuando escribiste El Alphanui Estás haciendo literatura Quieraslo o no Ah bueno Si literatura en sentido amplio Se habla también De literatura médica Sigue siendo un literato Quiero decir Si, si Bueno literato En el sentido de De escritor Si Como no También Aldous Huxley Definía al escritor Diciendo que es un hombre Que tiene Una irresistible Proclividad A jugar con las palabras Eso no significa Que sea ni más inteligente Ni menos inteligente Que otras personas Que hay muchas personas Que no se interesan Por las palabras Que no consiguen Interesarse por ellas Pero que aquel Que no puede refrenar Ese impulso De jugar con las palabras Ese es un escritor Quizá un literato Desde ese punto de vista Tú juegas con las palabras Y eres también literato No, no juego con las palabras No, no Es que la significación Para mí Lo que La intención De lo que se dice Dirigida a otros Es fundamental Jugar con las palabras Algunas veces He jugado con las palabras Pero hemos hecho Bromas para mí Pero jugar No, no No quiero jugar con las palabras ¿Tú eres un moralista? Ah Ocho minutos nos quedan Rafael De suplicio Quizá a mi pesar Pero en cambio Lo que no eres Ser un moralista Ser un moralista Es un Un poco pelmazo No Es ser pedante Y ser ejemplar Y ser Cargante Ser cargante No Es una falta de humildad Ser moralista Bueno Pero cuando hablas De que la palabra Tiene Que tú no juegas Con las palabras Sino que son palabras Las que tú utilizas Dotadas de una intención Bueno Eso es moralismo También Sí Bueno Bien Pero en cambio Lo que no eres Eres ético Abominas También de la ética Dices en la página 466 Que la ética Es una impudicia Combinada De fariseísmo Y narcisismo Sí Pero la ética No No la reflexión ética Sino la ética Como 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 una pretensión Del comportamiento ¿No? Como una Actitud De ejemplaridad Y Lo que dice Yama Hegel El alma bella ¿No? No me refiero A la ética Como Como tratado De las De la acción Y de la conducta humana Sino A la ética Como Como una Postura O a postura Que Adquieren Determinadas personas ¿No? Un poco O Una especie De empaque Ejemplar ¿No? En ese sentido Digo A ética Que es Ahora estoy Rafael Revoloteando Un poco En estos minutos Del programa Tocando Cosas de Varias Las éticas Toda cultura Es Absolutista Hablar De relativismo Cultural Es una Contradición Interminimus Bueno Hay que Entender Hay cultura Cultura En el sentido En que se dice Las culturas De los pueblos ¿No? Efectivamente Tienen Poderosamente Al absolutismo ¿No? Son Son formas De vida Que Etnocéntricas ¿No? En el sentido Lo digo Pero no Es que yo Distingo entre Cultura E ilustración ¿No? Porque la ilustración Es alguien Una Una rebelión Contra la cultura Existente ¿No? Los movimientos Ilustrados Son siempre Anticulturales ¿No? Y Ahora se llama Cultura también A ilustración Y la tercera cosa Es la industria cultural Que es ya cuando Cuando la cultura Se organiza Económicamente ¿No? Hay cultura Me refiero A A lo que se dice En el sentido Étnico Una cultura ¿No? Y Es así Es absolutista ¿No? Es Etnocéntrica Los griegos Llamaban Bárbaros A todos Los demás pueblos Y Llamaban griegos Solo Y En Egipcio La palabra Hombre Era un egipcio Para decir un hombre Se decía un egipcio ¿No? Y Y Todos los demás No tenían La denominación De bárbaros Pero En ese sentido Es absolutista ¿No? Sigo revoloteando Identificas El concepto De educación Con una serie De conceptos Más o menos Lo identificas Con el concepto De doma Con el concepto De violencia Constrictiva Dices que toda Educación Es constrictiva Y también Dices que toda Educación Es aculturación Y socialización Sí ¿Qué podemos hacer Con nuestros hijos? Se apodera Se apodera La sociedad Se apodera De los niños Que tiene Lo mismo Que se apodera Un Un animal ¿No? Lo mismo Que se apodera Un lobo De los niños Si le Va Dando Un comportamiento De una manera Muy distinta A como se lo da El hombre Y En ese sentido Es aculturación Y apropiación Realmente Del libro ¿No? Claro que he dicho Esto de los lobos Se me ha venido a la cabeza Tú hiciste un prólogo O una traducción O un estudio O algo así Sobre los niños Lobos ¿No? Sí Que eran los niños Precisamente Que habían sido criados Por lobos Y que habían Adquirido Naturadesa Lobuna Esa era su cultura Su cultura Era la del lobo ¿No? Y el volverlos a rescatar Para ser hombres Era una Una vez que se había Acuñado Esa criatura Esa alma Se había acuñado En la forma de lobo Volverlos a rescatar Para ser hombres Era una tarea Prácticamente desesperada Con el lobo Se hizo con Amala Y Kamala ¿No? Y Amala Y Kamala Lo escogió un misionero ¿No? En la India Pues Me parece que Amala muere muy pronto Pero Kamala Vive hasta los Veintitantos años Y no No consigue gran cosa Bueno Como un Lobezno Que En fin Que lo ha incorporado Y que empieza Tiene ciertos efectos Como Un lobezno Pues Lo puedes Bueno Un lobezno Si es muy pequeño Lo puedes Incorporar A tu familia Pero Si ya tiene Está muy acuñado En el comportamiento Loguno Como estaba Estos dos Amala y Kamala Pues ya Poco se puede A ti En función De esa Pegajosa Leyenda Ferlosiana De gran mito Literario español Del siglo XX Se te perdona Todo Rafael Se te perdona Que digas Que García Lorca Es un autor De truculentos Engendros dramáticos Como lo dices Se te perdonan Los ataques A Ortega Se te perdonan Los ataques Al Papa Se te perdonan Los ataques A Karl Popper A Mández Pidal A Antonio Gala A Jesús Hermida A Lázaro Carreter A Felipe González Etcétera Etcétera Tienes bula ¿No? Sí Su estatus curioso El tuyo Llevo un poco de bula Pero debe ser Por lo pedante que soy Dicen ¿Cómo no? Este tío Es tan pedante Y tan arrogante Y tan Parece tan cargado De convicción Cosa que yo percibo A veces en mi profesor Cuando leo una cosa Esquita hace bastante tiempo Me doy cuenta De la De esa De esa especie de coraza Que me construyo Y que me Luego me produce irritación Tú has acuñado Definiciones Metáforas Que realmente han pasado a la historia Han pasado al acervo No de la lang Pero sí del habla Por ejemplo De gatazo Tontiastuto Lo de señor de los bonsáis Sí, bueno Es el mayor acierto No te lo pregunto No por nada Sino por esto Es el mayor acierto De un escritor Escribir Cosas Expresiones Lingüísticas Que no existían Antes de él Y que pasan a convertirse En eso En habla En parol En voz del pueblo No, mira Tontiastuto No lo he inventado yo ¿No? Tontiastuto Se te atribuye Lo acuñó Manuel Sacristán Me parece que traduciendo Unos textos En una traducción De adorno Para traducir Una palabra alemana Usó la expresión Tontiastuto Rafael Sánchez Para que no te enfades Más reservados Más huidizos Más clandestinos De la Iba a decir literatura Diré de la lengua española Perdón Castellana Si quieren saber más Acerca de cómo Escribe Y de lo que piensa Este caballero Lean su último libro El alma Y la vergüenza Destino Y si les place Aunque a él No va a placerle Lean también Algunas De las antigüallas Salidas De su pluma Y si he dicho Hace un instante Privilegio No ha sido Para bailarle el agua A Rafael Sánchez Ferrosio Me abofetearía Por ello Sino por la sencilla razón De que probablemente Nunca más Volverán a verlo En esta casa Ni en ninguna otra casa De ninguna otra Cadena de televisión Y no porque se vaya a morir Sino por razones De más peso Algunas de ellas Han salido a relucir En el transcurso De nuestra conversación Otras están En este libro Y en otros De su autor Y las restantes Las restantes Están a buen recaudo En su Gracias por ver el video